El delegado de la Registraduría en Casanare, Julio Balanta Mina, confirmó que se recibieron 13 denuncias electorales y que para votar este 25 de octubre inscribieron sus cédulas más de 40 mil personas. Doctor José Luis Balanta, ¿cuáles son los datos definitivos de inscripciones para integrarlas al censo de Yopal y del departamento de Casanare? Bueno, una vez finalizado el proceso de inscripción de firmas, se inscribieron alrededor de 44 mil ciudadanos en todo el departamento para participar en las elecciones del próximo 25 de octubre. ¿Estos 44 mil son nuevos? No necesariamente, nosotros podemos determinar si son nuevos porque en el proceso de inscripción se pueden inscribir las personas que llegan a un sitio o por decir algo, en el caso del municipio de Yopal, se hizo la creación de seis puestos nuevos, entonces lo que hubo también fue una redistribución de las personas en esos puestos. Entonces, es muy posible que algunos sean nuevos, otros sean personas que se mueven de los puestos o correspondan a diferentes municipios. ¿Se han presentado denuncias de trasumancia, trasteo de votos en Yopal y en Casanare? Sí, se han presentado diferentes quejas. Al cierre del día de hoy se presentaron alrededor de 13 denuncias, fuera de algunas quejas que ya están haciendo trámite de forma oficiosa ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Estas quejas principalmente a qué se deben? No, todas las quejas que tienen que ver con trasumancia son por inscripción irregular de cédulas, ese es realmente como que el sentido de estas quejas y entonces serán estudiadas y evaluadas por el Consejo Nacional Electoral, quien es el órgano competente. ¿Cuándo se conocería, doctor Balanta, el dato oficial de personas aptas para votar en Casanare? Nosotros, como registraduría, consolidamos el censo del 25 de septiembre. Obviamente, esa consolidación también queda un poco pendiente de las investigaciones que realiza el Consejo Nacional Electoral, ya que eventualmente en esas investigaciones se pueden dar de alta o de baja algunas cédulas. ¿Qué sigue en el calendario electoral a partir de la fecha? Bueno, en el calendario electoral en este momento nos encontramos en todo lo que tiene que ver con el proceso de conformación de listas para jurados de votación. Estamos también haciendo capacitación de nuestros registradores en todo lo que tiene que ver con sistematización, con todo lo que tiene que ver con el proceso electoral o algunos cambios que se han presentado, con el fin de colocarnos a tono para lo que tiene que ver con el 25 de octubre. Muy amable, doctor Balanta. A usted es muy amable por la atención. El delegado de la Registraduría en Casanare, José Luis Balanta, mira, entonces nos confirman, cerca de 44 mil cédulas se inscribieron en el departamento de Casanare y se han presentado 13 denuncias por delitos electorales o transhumanos electorales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!